Te fuiste diciendo que vas a volver Pero con el tiempo yo pude entender Que nunca me amaste como yo te amé Que tú me engañaste y no supe por qué ¿Por qué no te olvido si ya es ajena? ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? No sé por qué si nunca me amaste Viviste conmigo y me hiciste feliz Y ahora nada más recuerdos Y más recuerdos Son los que me hacen Ahora llorar ¿Por qué no te olvido si ya es ajena? ¿Por qué te recuerdo en mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? ¿Por qué te llevaste mi fiel corazón? Eso dice la gente, que tú eres muy decente, para ser mi mujer. Pero ellos no comprenden, que ese es mi destino, y las copas que tomo, brindo por tu querer. A veces yo presiento, que algún día te alejes, que algún día me dejes, herido el corazón. Pero quiero que sepas, que eres tú mi vida, pero ese es mi destino. El maldito Nipón. Mi última barranca será, cuando tú me dejes a mí. Será la última vez, porque voy a morir. Tú sabes que te quiero, que sin tu amor me muero. Si todo es porque quiero, no más pensaré en ti. Mi última barranca será. Cuando tú me dejes a mí. Será la última vez, porque voy a morir. Tú sabes que te quiero, que sin tu amor me muero. Si todo es porque quiero, no más pensaré en ti. Si todo es porque quiero, no más pensaré en ti. Si todo es porque quiero, no más pensaré en ti. la barca y al ruido del agua se ahonda mi pena soñosa mi alma por tantos pesares mi amor angustiado llorando te llama si te hallas muy lejos y sola y muy triste se encuentra mi alma cansado viajero retornas al puerto de tierras lejanas extraño piloto condujo tu barca sin vela y sin ancla de que región vienes y has hecho pedazos tus velas tan blancas te fuiste cantando y hoy vuelves trayendo la muerte en el alma yo soy el marino que alegre de cual mas salido de tu maris una mañana llevando en mi parca como ave piloto mi dulce esperanza por mares ignotos mis santos anhelos un tiro la borrasca por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma un silvio volar a agua que una palabra Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, barroba blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más Me maricaré Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos cielos, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un lindón Y campanas de amor Vuela, barroba blanca, vuela Dile a mi amor Y volveré Y volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me maricaré Vuela, barroba blanca, vuela Y volveré Y volveré del mar yo me enamoré y como la luna la brisa y la espuma también te besé la noche azul noche tropical comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar el mar nos arruyó pensamos en nuestro amor y al despertar de aquella ilusión un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor el mar nos arruyó pensando en nuestro amor y al despertar de aquella ilusión un beso nos dimos y en el beso dimos tu amor y mi amor tu amor y mi amor yo sé que quieres que vuelva y es para hacerme sufrir sé que no me has querido sí que te burlas de mí cuando te di mi cariño sabía que iba a pasar pero en aquellos momentos solo pensaba en amar mujer si nunca has querido me compadezco de ti pues sin amor no se puede en este mundo en este mundo vivir y si un día tú te enamoras quiero que te hagan sufrir para que pagues la pena que a mí me hiciste sentir quieres que vuelva contigo yo no comprendo por qué ando buscando el olvido y a Dios pido tu castigo por lo que me hiciste ayer mujer si nunca has querido me compadezco de ti pues sin amor no se puede en este mundo vivir y si un día tú te enamoras quiero que te hagan sufrir para que pagues la pena si a mí me hiciste sentir 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 Andoracio one more time por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti no te olvides nunca que tú es para mí todas las tisferras en mi camino pasé se han borrado todas cuando te encontré por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré y al fin las canciones que yo canto una y otra vez para quien yo quiero siempre las pensé por eso a tu lado siempre me veas reír es la suerte mía de que sea así un mínimo criminal un mínimo criminal siempre en las mañanas cuando el sol veo salir dentro de mi pecho dentro de mi pecho con mil sal a ti el corazón mío que ha dejado de sufrir al saber que siempre serás para mí por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré por un caminito Ven, mi buen amigo, ven tómate una copa y olvida tu derrota en cosas del amor Ven, destapa la botella y olvídate de ella y a copas y canciones y a calma tu dolor No, mi buen amigo, no quiero emborracharme, hoy quiero aguantarme mis penas sin tomar Quiero olvidarla cantando y curarme llorando, esa herida sangrante que me dejó su adiós Aunque quiera, no puedo ni debo, no quiero volver, aunque me muera Por mi orgullo, no puedo ni debo, no quiero tomar, así por ella Con el vino, su recuerdo se agranda, más se mete mi alma y yo quiero olvidarla Ven, mi buen amigo, llevémosse de nada, cantémosle a la ingrata, dos cartas y una flor No, no quiero ir a rogarle, prefiero aguantarme y empezarla a olvidar Ven, yo sé que tú la quieres y yo sé que prefieres con ella continuar No, he de negar que la quiero, pero sé que si vuelvo, mi derrota será Con canciones, se cura la herida, su amor se me olvida, poquito a poco Con canciones, amigo del alma, me vuelve la calma y empiezo a olvidarla Con canciones, el viento se lleva, muy lejos la pena y la decepción Con canciones, el viento se lleva, muy lejos la pena y la decepción Tú me pides que entregue la mano de la mujer que yo amo Y me dices que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quién eres tú, pa' decirle a mi amor que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor, eso solo ella y Dios lo podían saber Que hasta la tumba la he de querer ¡Oh! ¡Oh, eh, eh, eh! Música No me pidas que entregue la mano de la mujer que yo amo Ni me digas que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quien eres tu pa' decirle a mi amor que ella me ha de olvidar Porque tu eres mejor, eso son ella y Dios no podían saber Que hasta la tumba la he de querer Música Música México lindo y querido señores Una de historias tan tristes Donde hay mujeres tan bravas En esta historia lo dice Rosa y Juanita quedaron Muérfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumplía sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba La mansillo el mal nacido Juanita volvió a su casa Llorando Con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía Ay que vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban Como sería su venganza Y Seferino en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Mientras Juanita en el templo Quince años se está cumpliendo Quiero volver a ver a mi negra Que más ya no aguanto Tomo los que te escopitas de vino Y todo se vuelve llanto Quiero volver a ver a mi negra Que más ya no aguanto Tomo los que te escopitas de vino Y todo se vuelve llanto Por la que se perdió Porque no volverá Así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma Todo yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelves más No se quiera decir Cuál fue mi error Aunque digan todos mis amigos No hay mal que por bien no vengan Siempre diré que he perdido a mi negra La que extraño tanto Aunque digan todos mis amigos No hay mal que por bien no vengan Siempre diré que he perdido a mi negra La que extraño tanto Por la que se perdió Porque no volverá Así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma Todo yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelves más No se quiera decir Cuál fue mi error Amor de mi amor Amor de mi amor Amor de mi amor Por la que se perdió Por la que se perdió Por la que se perdió Porque no volverás Así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma Todo yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelves más No se quiera decir Cuál fue mi error Sabes bien cuánto te quiero yo Que me duele mucho tú desde Yo no entiendo ni por qué razón Amor, amor Tan mal me tratas Los latidos de mi corazón Te suplican una y otra vez Que me alivies este cruel dolor Dolor, dolor Que a mí me mata Aquí en mi casa Algo hace falta Es el perfume Que da la flor Del manantial De tu alma blanca Si tú conmigo Un día te casas Habrá alegría en mi soledad Por ser mujer Y en la desgracia Sabes bien cuánto te quiero yo Que me duele mucho tú desde Yo no entiendo Yo no entiendo ni por qué razón Amor, amor Tan mal me tratas Los latidos de mi corazón Te suplican una y otra vez Que me alivies este cruel dolor Que me alivies este cruel dolor Dolor, dolor Que a mí me mata Aquí en mi casa Aquí en mi casa Algo hace falta Es el perfume Es el perfume Que da la flor Del manantial De tu alma blanca Si tú conmigo Un día te casas Habrá alegría en mi soledad Por ser mujer Y en la desgracia Y en la desgracia Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste cuando más te amaba Ahora que quieres volver Ya te tengo yo olvidada Pensaste que te iba a robar Pediste que a mí regresaras Pero decidido ya está No te quiero ya a mi lado Al principio fue muy difícil De olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Dejaste el dolor Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero Ahora quiero Que Diosito Te perdone Y que nunca Nunca sufras Como Dios Como Dios Al principio fue muy difícil De olvidarme por completo de ti De olvidarme por completo de ti Que nunca sufras Como Dios Y que nunca Nunca sufras Como Dios Poco a poco Poco a poco Me voy Acercando a ti Poco a poco La distancia Se va Haciendo menos Yo no sé Si tú vives Pensando en mí Porque yo Solo pienso en tu amor En tus besos Qué bonito es querer Como quiero yo Qué bonito Entregar este bonito Completo Completo Yo no sé Ni pregunto Cómo es tu amor Pero a ti Como a mí No te cabe en el cuerpo No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas Que no lloraste Algunas noches Que estuve lejos Poco a poco Poco a poco Me voy Acercando a ti Poco a poco Se me llenan Los ojos Te llanto Qué bonito es llorar Cuando lloro así Con tu amor Junto a ti Y adorándote tanto Do a ti Poco a poco Tengo miedo a quererte sin amarte, tengo miedo a expresarte lo que siento Tengo miedo a mirarte y reprochearte, con mis ojos lo que mi alma está sintiendo Tengo miedo a decirte cosas bellas, tengo miedo a que tu no las entiendas Tengo miedo de volver a enamorarme y que a cambio de mi amor solo me mientas Quiero sentir tu sinceridad, saber que dice tu corazón Sentir que me amas en realidad, que lo nuestro no es ilusión Quiero de ti tu seguridad, tu inteligencia de gran mujer Quiero olvidar el miedo a la mar Quiero saciar con tu amor mi ser Tengo miedo a decirte cosas bellas, tengo miedo a que tu no las entiendas Tengo miedo de volver a enamorarme y que a cambio de mi amor solo me mientas Quiero sentir tu sinceridad, saber que dice tu corazón Sentir que me amas en realidad, que lo nuestro no es ilusión Quiero sentir tu corazón, quiero de ti tu seguridad Tu inteligencia de gran mujer Quiero olvidar el miedo a la mar Quiero saciar con tu amor mi ser Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mi Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Más y más yo me acuerdo de ti Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro oscura Más y más yo me acuerdo de ti Todavía desde ahí te amaré Más y más yo me acuerdo de ti Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Para mí olvidarte es imposible Porque te quise, te quiero y te querré Y ni la muerte podrá con este amor acabar Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Que te quise, te quiero y te quise Yo sé que quieres que vuelva Si es para hacerme sufrir Sé que no me has querido Si que te burlas de mí Cuando te di mi cariño Sabía que iba a pasar Pero en aquellos momentos Solo pensaba en amar Mujer, si nunca has querido Me compadezco de ti Pues sin amor no se puede En este mundo vivir Y si un día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues la pena Que a mí me hiciste sentir Quieres que vuelva contigo Yo no comprendo por qué Ando buscando el olvido Y a Dios pido tu castigo Por lo que me hiciste ayer Mujer, si nunca has querido Me compadezco de ti Pues sin amor no se puede En este mundo vivir Y si un día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues la pena Si a mí me hiciste sentir 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 Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero. Señores son las mañanas, señores son las mañanas de Benjamín Argumedo. Música Lo bajaron por la sierra, lo bajaron por la sierra, todo oleado como fuete. Música Lo pasan por San Miguel, lo pasan por San Miguel, lo llevan a su merece. Música Oiga usted mi general, oiga usted mi general, yo también fui hombre valiente. Quiero que usted me fusile, quiero que usted me fusile, en público de la gente. Música Tanto pelear y pelear, tanto pelear y pelear, con el mausel en la mano. Música Vine a morir fusilado, vine a morir fusilado, en el panteón de Durango. Música Adiós también el reloj, adiós también el reloj, tus olas me atormentaban. Música Pues clarito me decían, pues clarito me decían, las olas que me faltaban. Música Ya con esta me despido, ya con esta me despido, porque cantar ya no puedo. Música Señores son las mañas, señores son las mañas, deben caminar con medio. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.